¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy bien! Y vamos con un nuevo vídeo muy interesante Y lo primero que tengo que deciros es que sí Ya está el Pokebank Y la forma de utilizarlo es muy, muy simple Ponéis vuestros anteriores Juegos primero, le dais a Pokebank Pasáis todos vuestros Pokémon que queráis Al Pokebank, luego cambiáis el juego Y ponéis el Pokémon Sol y Luna Y os lo transferís de arriba, abajo del Pokebank A vuestro juego, y al hacer esto Me han sacado, bueno, me han dado Nos han regalado un objeto Que es este Atentos chicos, ¿vale? Es este objeto, Mewstal Z Y como estáis viendo Tengo un Mew que me lo ha pasado del Pokebank Y ya se lo he equipado, atentos porque Dice, concentra el poder Z en cristales que permiten A Mew convertir su psíquico En un movimiento Z Es decir, es un movimiento Z Único, exclusivo, como pasa Con Snorlax, con Raichu, Dalola ¿De acuerdo? Y algunos que otros, por lo tanto Este es un movimiento Z Único Creado para Mew Quiero verlo con vosotros No lo he visto aún Y que lo hacen con vosotros Para ver Qué es o cómo es O qué pasa, ¿de acuerdo? Cuando hace ese Ese movimiento Vamos allá, chicos Por lo tanto, chicos Yo ya tengo aquí A mi Mew Equipado Con la piedra, ¿de acuerdo? Con la Mewstal Z Voy a meterme en la hierba Para hacer el movimiento Tenerlo por primera vez con vosotros ¿Cómo se consigue el Mewstal Z? Al usar el Pokébank Y pasar un Pokémon Os lo dan a Sol y Luna, ¿de acuerdo? Os lo regalan Luego le dais a regalo misterioso En Pokémon Sol y Luna Y os aparece en el centro Pokémon El típico chico Con la moneta amarilla Y os lo da, ¿de acuerdo? Eso Y aparte os da a elegir El Pokébank Si creéis Pokémillas O puntos de batalla Yo he elegido en este caso Puntos de batalla Que nos sirve luego Para cambiar objetos En el árbol de batalla Así que Para mí me interesan más Los puntos de batalla Atentos Porque vamos a ver El movimiento Z de Mew ¡Chicos! Vamos allá Acuérdasele un Wingull Y Wingull va a ser La víctima De este movimiento Z de Mew Vamos allá Luchar Movimiento del Z Y se llama Supernova original Vamos a leer Lo que dice, ¿de acuerdo? L más A Y dice Mew usa el poder Z Para realizar Un potente ataque Contra su adversario Y crear un campo psíquico Sobre el terreno Es decir Que se supone Que antes o después Hará el campo psíquico Como Tapulele Aparte la potencia 185 Una bestialidad De ataque tipo psíquico Los tipos psíquicos Ahora son muy peligrosos ¿De acuerdo? Chicos Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver el ataque Z de Mew ¡Vamos! Hace el gesto Creo que como un ataque psíquico ¿De acuerdo? Mira Mew Dando vueltas por ahí Ahí va Mew se mueve En la hora de poder Z Le pega todo su poder Z Atentos, chicos Supernova original Wow Son bolas, ¿no? Bolas psíquicas Y hacen como un ADN Hace como un ADN eso, chicos Atentos 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 con Mew Madre de Dios La que le va a caer a Wingull Pobrecillo Ahí va Está guapísimo La ataque Z de Mew No ha plantado en el campo Debilita a Wingull Lo tiene que plantar ahora Sí o sí Ahí está, ¿vale? Hace como un campo psíquico también Brutal O sea Brutalísimo Brutalísimo El movimiento Z de Mew Chicos, quería enseñaros este vídeo Aparte del movimiento Z de Mew ¿De acuerdo? Para que lo veáis Porque acaba de darnos la Mew Está el Z hoy justo con el Pokémon Y también de paso informaros De que sí Ya está el Pokémon Así que ahora os tocará Pasar a los antiguos Pokémon A vuestros juegos actuales De Pokémon Sol y Luna Ya me ha pasado mucho Os recordad que no se pasan objetos Por lo tanto las Megapiedras Se quedan siempre en juegos anteriores Así que es una pena Supongo que las Megapiedras Nos la irá dando Pokémon En futuros eventos Como por ejemplo Espero que la de Mega Diancy Porque es la que más he hecho de menos yo Para hacerme Y poder jugar con el equipo de Mega Diancy ¿Vale? De arena Pero aún no puedo Aún no puedo jugarlo Porque no tengo la Megapiedra Así que chicos Este ha sido el vídeo del Z-Mew E información del Poké Bank De hoy Espero que os haya gustado un montonazo Y como siempre Con vuestros likes y comentarios Me dais muchísimo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!